... Guacavica 830M, la Che Grande de Información a esta hora de casi Navidad. Celebramos la presencia de un amigo de la casa, el señor economista Francisco Suet Morales, ex ministro de Economía, hoy analista económico y... Editorialista de Expreso. Por supuesto, iba a referirme a este último artículo de Pancho, el No Hay Almuerzo Gratis, frase que la dejó el maestro Milton Friedman, y que incluso no fue él que la creó, pero le dio fama. Esto es como la canción My Way de Sinatra, que no la escribió él. Así mismo es. Pero acá está con nosotros, en los micrófonos del Guacavica 830M, Francisco Suet Morales, que me alegro saludarlo, que esté con buena salud, y espero que siempre esté con buena salud. Un abrazo para Pancho, bienvenido, ¿cómo estás, querido amigo? Prenda el micrófono, prenda, 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 prenda. El micrófono. Ha prendido ya, ya está prendido. Siempre queda alguna cosa colgando ahí, ¿no? Buen día, buen día, Cleber y Jorge. Es un agrado estar con ustedes aquí, en este día, que es 22, ¿no? Sí. 22 de diciembre de 1981, otro de estos años medio raros que ha tenido el Ecuador y el mundo, ni se diga. Porque seguimos con... 2021. 2021. 2021. Pancho, el presidente de la República, el jefe de Estado, ya tiene aprobado, entrarán en vigencia, el 1 de enero, el presupuesto general del Estado. Y tiene también una ley denominada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que tiene varias aristas para diversos sectores productivos del país. Para Francisco Suel Morales, esos dos elementos, esos dos factores, constituyen una gran herramienta para desarrollar su política económica a este gobierno. Ahí está, se la pongo encima de la mesa, la inquietud, mi querido economista Francisco Suel. Bueno, mi respuesta es simple, no. No, 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 no son, son elementos accesorios de la política. Mira, el, 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 cómo es el, el presupuesto tiene muy poco de económico, excepto por el monto, por la cuantía, y el peso que en consecuencia tiene sobre la, sobre la economía toda. Pero, aparte de eso, como documento normativo de política económica, es poco o nada lo que, lo que nos revela. Es una lista de pagos que llega más o menos al 90% de gasto corriente entre pagos de sueldos y salarios, pagos de intereses y transferencias corrientes. Eso es el 90% de esos 30 y, qué sé yo, 32 mil dólares aproximadamente, 32 mil millones de dólares aproximadamente. Entonces, que, en realidad, lo que constituye es una nómina de pagos. Y, repito, como instrumento normativo, no hay un solo elemento que pueda destacar como una iniciativa. Ahora bien, eso no quiere decir, por experiencia propia, no quiere decir que no haya oportunidad a lo largo del, del año 22, de, justamente, desarrollar una normativa de política económica. De hecho, el presidente ya anunció que haría la rebaja de un punto en el, en el impuesto a la salida de divisas, que es aproximadamente 200 millones de dólares de rebaja. En ese impuesto que, de todos los malos impuestos que hay en Ecuador, ese es probablemente el más malo, ¿no? En cuanto a la ley, yo la llamo una ley tributaria, porque eso es lo que es, ¿no? El eufemismo del desarrollo y sostenibilidad fiscal. En realidad, pues, es un abuso del lenguaje, porque lo que hay es, en el grueso del texto, lo que hay es, ahí sí una normatividad respecto de cambios que hay que hacer en los procedimientos, muchos de los cuales están bien pensados o bien puestos sobre la mesa en lo que hace relación a los trámites y procedimientos ante el SRI y del SRI propiamente. Creo que está bien que le bajen el ICE a las llamadas telefónicas, por ejemplo, porque es una barbaridad que los ecuatorianos tengamos que pagar los cargos que tenemos que pagar por telefonía y encima de eso el ICE. Una situación adicional, y vale la pena esta reflexión. El Estado, bajo el mando del señor Correa, decidió, pues, que le sacaba la cresta, como se dice vulgarmente, a las empresas telefónicas, al punto tal que la recaudación o la... en términos de porcentajes, el apretón que se le da a las eléctricas en Ecuador es más de tres veces más de lo que hay para la región. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace y por qué hace el gobierno ese tipo de negocios? ¿Para ganarse plata? Si en realidad lo que se requiere es dotar del mejor servicio posible a los usuarios, a los ciudadanos, que somos todos nosotros que utilizamos el servicio, somos prácticamente la totalidad de los ecuatorianos que tenemos el uso del servicio celular, pero la consecuencia económica de un negocio de esa naturaleza entre un Estado hambriento de todos, es dejar de lado los intereses de los clientes, cobrar altas tasas de impuestos, hostigar por todas las formas a las empresas que dan ese servicio en materia fiscal, y repito, el resultado es mal servicio, poca cobertura y un mercado cartelizado y caro el servicio adicionalmente. Es un poco como el ejemplo de las tarifas eléctricas cuando el Estado construye proyectos hidroeléctricos y anuncia como gran negocio venderle a Colombia a fracciones de centavos o a un par de centavos en los casos más extraordinarios, energía eléctrica. Bueno, ¿y a nosotros a cuánto nos venden? ¿Por qué es que resulta que los ecuatorianos tenemos que pagar 10, 20 y 30 veces más por la energía eléctrica que finalmente cuya deuda tenemos que pagar nosotros con impuestos como los de esta famosa ley tributaria? Y entre tanto el Estado, el gobierno, piensa que está haciendo un negocio del sanflauta, como te dice también vulgarmente, mientras nos está acorralando a nosotros con las tarifas. Eso no está bien. El Estado no está ahí para hacer ese tipo de negocios. El Estado, naturalmente, si es que hace inversiones en un negocio, tiene el derecho a recuperar los capitales, pero en el fondo lo que se requiere es que tanto la telefonía como la energía deben de ser servicios de utilidad pública para los ciudadanos. y se debe de dotar del mejor servicio posible y no del peor servicio que las opciones dan. Esos son ejemplos de política económica que espero que a lo largo de 2022 signifiquen cambios importantes en la normativa, como debe de ser con una desaparición inclusive mucho más acelerada del mal ha dado impuesto a la salida de capitales que como todos sabemos es un impuesto a la entrada de capitales y un país que no tiene ingresos de capitales o que tiene escasos ingresos de capital como es Ecuador, es un país que no está en capacidad de generar empleo y el gobierno del presidente Lazo se ha comprometido a crear dos millones de empleos anuales, perdón, dos millones de empleos durante el periodo. Eso es una intención loable, pero para crearlo no se lo puede crear por decreto y no se lo puede crear cobrando más impuestos y no se lo puede crear teniendo más trabas o teniendo regulaciones o teniendo el mismo aparato económico engullidor de todo que mantiene su consumo, no obstante que el consumo de los hogares ecuatorianos ha caído estrepitosamente a consecuencia de la pandemia. En el gobierno, pues bien, gracias. Toda la burocracia está en orden. Esas son cosas que no deben de funcionar así y precisamente para eso tenemos un gobierno que se caracteriza o quiere caracterizarse por ser un gobierno sensato y es un gobierno que no debe de caer en este tipo de trampas como lo está haciendo. No me extiendo más allá de que también se puede hablar del sueldo básico y de todo lo que eso significa para los efectos del empleo, ¿no? Bueno, las 7 de la mañana, 21 minutos, estamos dialogando aquí en Huacavica 830M con el economista Francisco Sued Morales, ex ministro de Economía y analista económico. En la experiencia de Francisco Sued Morales, ¿qué pasa por la cabeza? ¿Si es apropiado, si es lo correcto vender el Banco del Pacífico porque un gobierno o el Estado no debe de administrar un banco privado o definitivamente dejar las cosas como están? ¿Cómo lee esto Francisco Sued Morales? Lleber, aquí aplicamos el concepto de costo de oportunidad que tú como economista lo entiendes muy bien. ¿Cuál es el costo de oportunidad de tener un banco? Es lo que se deja de hacer. Bueno, pues, asumamos que el banco se vende, obviamente que se vende en un proceso de mercado que tiene, que observa la normativa de mercado internacional para que más allá de las denuncias de quienes se dedican a denuncias o son denunciantes profesionales, digo, más allá de eso, el asunto es, a ver, asumamos que se venda el banco en alrededor de mil millones de dólares. ¿Qué se hace con esos mil millones de dólares? Como sabemos, el Banco del Pacífico era del Banco Central, que es el que pagó, entre paréntesis, los capitales para rescatar el banco y es el que estuvo a cargo de su administración. Hoy en día, en el gobierno de Guillermo Lazo, esa propiedad ha cambiado y es ahora de propiedad del Estado, en otras palabras, pasó a ser del Ministerio de Finanzas. Bien, para los efectos, lo que se podría hacer, por ejemplo, una idea de costo de oportunidades, ¿qué tal si con mil millones de dólares se establece un fondo fiduciario que sea, que resida, digamos, en el Banco Central, en cuanto a una fiducia de administración que permita sembrar un capital para llevar adelante proyectos que son de alta rentabilidad social, de viabilidad económica, sustentables en el tiempo y que justamente, entre otras cosas, creen empleo. ¿Para quién? Para la gente que más lo requiere, la gente que está más vulnerable. Esa es una manera de ver este proceso respecto del Banco del Pacífico y no enredarse como se enredan todos aquellos que piensan que esto es una suerte de de traición a la patria si es que se vende un activo. El punto es que se vende un activo lo que en realidad está pasando y esto también lo conoces muy bien, Cleber, porque los activos que son en un momento reales, llámanlo Banco del Pacífico, se convierten en activos financieros, llámanlo mil millones de dólares o lo que sea, en lo que se venda y esos recursos son los que precisamente deben de ser no malgastados en cuestiones de sueldos, salarios y qué sé yo y más negocios mal planteados, sino en tener una estructura de capitalización que permita precisamente armar una estrategia de desarrollo para los ecuatorianos que están más vulnerables o que han sido más vulnerables, más vulnerados como consecuencia de la pandemia y de la y de la crisis económica que hemos sufrido. Siete de la mañana, veinticinco minutos. Hay otro tema, Pancho, que no lo voy a dejar escapar porque tengo la o tenemos aquí con Jorge la oportunidad de estar frente a una persona con mucha experiencia, con mucho conocimiento y es lo que yo he denominado una tomadura de pelo, obviamente a mí ya no me lo toman, entonces esto de la estructuración de las tasas de interés en el sistema financiero nacional, ¿qué lectura tiene al respecto Francisco Suel? Se han pasado seis meses para hacer algo que no que no tiene que carece de sentido. Mira, toda toda la la tarea de pretender controlar un precio, no se diga las tasas de interés que es el precio más sensible en toda economía, el precio más importante que hay en una economía se llama tasa de interés y aquí en Ecuador no aprendemos, aquí en Ecuador simplemente pensamos que el control de todo es la manera de hacer las cosas, las cosas se controlan a sí mismas y esa es la naturaleza de la economía y de la economía más productiva, entonces lo que lo que se debe de hacer, lo que se debe, las muestras que se deben de dar son muestras que apoyen abiertamente a la competencia entre los bancos, nosotros tenemos ahora un mercado que naturalmente se volvió un mercado concentrado a partir del año 99 cuando la mayor parte de los bancos cayeron y quedaron los cuatro grandes, hoy en día es un mercado donde en realidad no hay competencia alrededor de esto y el establecer una fórmula que básicamente lo que dice es vea, si usted se mete en este negocio yo le voy a dar un precio que le cubre su capital, que le cubre su gasto, que le cubre su rentabilidad y que por último le permite cargar al cliente el riesgo que usted evalúa respecto de ese cliente, es una payasada, no verdaderamente que es una tomadura de pelo como lo acabaste de decir y creo y me sorprende sobremanera porque yo lo conozco a Guillermo Avellán y Guillermo Avellán pues es un economista joven, estudioso que tiene su teoría bien formada y como es que salen en esa junta monetaria con esta payasada ¿no? después de seis meses y lo que tenemos en consecuencia de eso porque esa es la consecuencia nuevamente Cleber y Jorge toda acción económica toda tiene consecuencias lo que uno busca es que las consecuencias sean buenas pero si las consecuencias no son buenas entonces terminamos en el caso de las tasas de interés con las tasas de interés más altas de la región que cuando justamente lo que se requiere es dotar de la liquidez lo suficiente y dar las condiciones para que los bancos en realidad se esmeren en competir hagan las mejores ofertas rebajen las tasas de interés a niveles más cercanos a lo internacional no podemos tener tasas parecidas a las que teníamos en sucres con dólares pues por favor estamos estamos descocados en este tema y ese es otro ese es un error terrible el que el que se comete porque la represión financiera termina en distorsión de recursos en altas tasas de interés en bajo crédito y en segmentación de los mercados de suerte tal que surgen los mercados informales y esos mercados informales se caracterizan precisamente porque hay inclusive más altas tasas de interés siete de la mañana siete de la mañana ya treinta minutos en Ecuador continental dialogando aquí en Guacabilca ocho treinta y su programa contrapunto con el economista Francisco Morales ex ministro de economía y analista económico mi compañero licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta se incorpora este diálogo con el economista licenciado gracias economista como le va Francisco un gusto saludarlo también el otro día en el centro bueno tuvimos la oportunidad de conversar economista a ver usted hablaba un poco sobre el aumento al salario básico unificado y también exponía que toda acción económica tiene una consecuencia esa si nos vamos a el ejercicio de la conclusión elemental es negativa aquello de aumentar en 25 dólares el salario básico unificado se lo pregunto porque claro desde los gremios empresariales se ha dicho que fue una decisión política y no técnica esto no tiene nada de técnico cero eso eso no tenemos que discutirlo no tenemos que discutirlo más no tiene ninguna regambre técnica el el punto es que es beneficioso bueno para quien para quien recibe los 25 dólares eso es ayer ayer en algún momento leía que por un lado el presidente dice bueno ahorren los 25 dólares y por otro lado el ministro de trabajo básicamente lo que decía es gáster los 25 dólares bueno déjenos en paz a la gente la gente sabrá si es que ahorra o gasta y no y no hacer campaña comercial sobre qué es lo que se debe de hacer con los 25 dólares pero en el fondo mira es un rasguño a un tema que es mucho más de fondo cuál es el tema del empleo y de la y de los ingresos de las familias ecuatorianas esto favorece a un grupo pequeño que en realidad no pasa de ser el 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 3% de la totalidad de de empleados de población económicamente activa el resto queda fuera de eso quienes tienen trabajo libre quienes trabajan por facturación quienes tienen contratos ocasionales o lo que fuere y no están sujetos o no están no están dentro de las condiciones de los códigos laborales pues no tienen nada de esto no tienen es más yo diría que en muchos casos no hay ni los famosos treciavos ni catorciavos ese es el primer efecto un impacto pequeño el segundo es que de todas maneras tiene un impacto negativo en el en la generación de empleo porque ya estamos en una posición que de remuneraciones que es alta para el medio regional no se diga para el país y el el resultado de eso es que va a va a haber una restricción adicional sobre la creación de empleo porque el primero el empleador hace un cálculo no lo considera los 425 dólares no señor el el sueldo el sueldo se la forma correcta de de calcular esto es cuál es cuáles son los ingresos anuales y esos ingresos anuales se los prorratea a los ingresos mensuales eso de ahí nos da una cifra de 600 dólares aproximadamente entre pagos directos o sea el básico más más este los beneficios de ley que le llaman más los derechos adquiridos los derechos intangibles los derechos históricos y todos los derechos porque aquí se ha inventado una economía de derechos que que no está en ningún libro que yo he conocido y que representa una violación del mercado con sus efectos efectos que van en la dirección de la creación del empleo que favorecen y discriminan a unos pocos frente a la gran mayoría que se queda totalmente fuera del pastel y que tienen la el el efecto adicional de limitar el empleo por cuanto en circunstancias como estas los los empleadores van a ser o van a tomar decisiones restrictivas a la creación de empleo como es natural en el desempeño de del quehacer económico por parte de los agentes de la economía por parte de los empresarios de los emprendedores de los comerciantes de los agricultores y de todos aquellos que de una forma u otra crean empleo ahora hablemos de finanzas públicas ya en los últimos tres cuatro minutos que nos quedan economista el gobierno a través de su ministro de finanzas Simón Cueva ha destacado la disminución en el déficit fiscal porque incluso se había proyectado una caída de al menos cuatro puntos de siete a cerca de tres o cuatro de tres puntos exactamente de siete a cuatro por ciento de el déficit fiscal esto según las últimas proyecciones podría incluso caer a tres puntos cinco claro con los problemas paralelos en materia de la producción petrolera debido a las circunstancias en el oriente quizás eso podría alterarse pero en la práctica hay allí una acción que se puede calificar como eficiente en la disminución significativa y exponencial del déficit fiscal del siete por ciento al cuatro o incluso tres punto cinco depende de cómo se lo mire Jorge a mí me gusta medir las cosas en forma más simple antes de que haya todas estas edificaciones contables que parten de una base y terminan pues donde la contabilidad lo lleva al al gobierno en este caso mira déficit para mí es la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe y esa diferencia en un periodo dado esa diferencia en el presupuesto del estado es más o menos de diez mil millones de dólares diez mil no es cuatro mil entonces a partir de esa diferencia y todo lo que está por encima de veinticinco mil millones en gasto público se lo escribe con tinta roja lo he escrito en mis artículos tinta roja que significa que tienes que acudir a endeudamiento ese endeudamiento se lo hace a través de la emisión de bonos y certificados de tesorería que son negociados básicamente dentro del mercado local y aparte de eso existen todavía emisiones diversas emisiones de bonos que que han sido que han sido emitidos en el pasado y que están ahí listos para entrar en el en algún momento en el juego de de más endeudamiento pero es que lo que el problema es que si esto lo arrojas todos los años porque esto es una cosa nueva de hecho a lo largo de todo el gobierno de Correa hubo un incremento en el en 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 este concepto que les acabo de decir empezó en 3.000 después subió a 5.000 después a 7.000 y ahora está en 10.000 millones y lo que ocurre es que Ecuador a diferencia de Estados Unidos no puede pues imprimir dólares Estados Unidos cuando tiene un problema de eso pues entonces hay un un juego entre el Banco Central la Reserva Federal y el Tesoro y la Reserva Federal extiende créditos al al gobierno federal aquí no hay cómo hacer eso por ley y está bien que no se pueda hacer eso porque de otra manera pues este caemos en en situaciones de presiones inflacionarias el el punto también es por ejemplo a ver cómo cómo medimos ese con con o sin el gasto de de la seguridad social o los problemas de la seguridad social con o sin los atrasos en los pagos con o sin los nuevos impuestos en otras palabras no se trata los temas económicos Jorge no lo podemos reducir a simplezas a simplezas que que se descartan con un solo con una sola frase estamos bien estamos de película hemos hecho todo en orden yo lo puedo lo podía decir como como ministro luego de haber trabajado como trabajé y justamente al año 85 año cuatro meses después de haber llegado al ministerio si pude lograr un superávit en las cuentas en las cuentas del sector público no financiero la contraparte de eso es que habíamos crecido cuando la economía crece las finanzas públicas convalecen cuando la economía se estanca las las finanzas públicas padecen y eso es lo que sigue ocurriendo y en la medida que no salgamos de esa trampa de bajo crecimiento trampa que hasta el momento está consagrada en las proyecciones del ministerio de finanzas vamos a tener un crecimiento de 2.54 2.56 a lo largo del periodo según repito las cifras de economía según el ministerio de finanzas eso lo que significa es que no hay capacidad para generar empleo no hay crecimiento y en consecuencia no se resuelve adecuadamente el el tema presupuestario y entonces de por medio lo que queda es un montón de dinero tan grande como 36.000 millones de dólares que deben de ser pagados a lo largo del cuatrienio 36.000 millones de dólares esos 36.000 millones de dólares es como por decir subirle el sueldo básico a los empleados que ganan el sueldo básico no a 425 sino a 1500 de una sola porque lo que lo que se hace en ese momento es que se beneficia a un solo grupo interesado y no estoy discutiendo la legitimidad de los intereses interesado en que en que se le resuelva su tema si uno es un tenedor de bonos quiere que le paguen los bonos y quiere que los bonos también conserven un valor y que no se deprecien en el mercado bueno lo que está dando el gobierno es la señal de que eso es lo que va a cumplir el problema del costo de oportunidad de esa de esa estrategia es que el resto queda abandonado no hay crecimiento no hay formación bruta de capital fijo porque las inversiones en el en el en el cuatrienio van a ser de un poco más de 12.000 millones de dólares esto es similares en tamaño a las de Moreno y vimos cuál fue el impacto de las inversiones con Moreno prácticamente ninguno entonces ese esa esa manera de ver las cosas y decir sabes que estamos bien no señor no estamos bien aquí hay que trabajar y hay que trabajar bastante yo les deseo la mejor suerte naturalmente al gobierno para que hagan las cosas bien pero empieza por pensar correctamente y olvidarse de ciertas cosas que no deben de seguir haciéndolas así y pensar que el horizonte adicionalmente el horizonte de crecimiento debe de ser un horizonte que no solamente es una frase de crecimiento bueno cómo llegamos allá qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que hay que hacer con la estructura misma del Estado esto no puede seguir no puede seguir en en una estructura que no tiene viabilidad en el tiempo porque no nos podemos gastar 10 puntos más del PIB por encima de lo que el gobierno puede sustentar que son aproximadamente 25 mil millones de dólares 25% del PIB que entre paréntesis es lo histórico en Ecuador y es más o menos la media de lo que existe en América Latina de otra manera pues llega un momento en que dices oye sabes que ni siquiera que podemos tener la 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 posibilidad de liquidez en dólares y entonces que resulta ahí sí se puede destruir a partir de esta de estas falacias fiscales se puede destruir la la dolarización ahora bueno estamos con el economista Francisco Suet ex ministro de finanzas 744 aquí en Huancabilca para concluir por mi lado economista otra cosa que preocupa sin duda y que es parte de la herencia que también asume en materia política el gobierno de Guillermo Lazo es la situación calamitosa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que tiene una caja bastante grande y pesada de deudas y precisamente su mayor acreedor es el Estado Central esto sin contar los permanentes problemas en torno al abastecimiento de medicinas a la atención tanto de afiliados como de pensionistas cuál sería la alternativa allí economista porque se ponen muchos ejemplos no se considera por ejemplo lo que ha pasado en Chile pero el actual nuevo mandatario electo Gabriel Boric plantea un cambio de las AFP un sistema mixto con una institución autónoma con la generación incluso de una pensión universal básica que esté garantizada para todos los adultos mayores a través de un subsidio y demás cuál sería la alternativa para el Ecuador con un sistema de seguridad social que ya tiene cerca de medio siglo y que ha demostrado pues tener más falencias que eficiencias bueno más de medio siglo está está llegando al siglo la el sistema previsional en Ecuador el el gobierno por cierto no es no es acreedor el gobierno es deudor y es un mal pagador del de la seguridad social con eso inclusive lo que hace y esta es otra de las distorsiones que hay enormes en lo que yo llamo la la represión financiera porque lo que lo que ocurre con esto es que el gobierno absorbe todo la todo el potencial de crédito que a través de la generación de ahorro y la seguridad social es el mayor generador de ahorro en una economía puede significar justamente que bajen las tasas de interés para 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 los usuarios del crédito en el país no solamente para para el gobierno primer punto segundo punto es que el considera que el el problema es tan grande que esto hay que verlo en términos no solamente del problema de caja actual sino de la proyección de ese problema o de de los flujos financieros que permitan que el régimen previsional cumpla las obligaciones que ha contratado ¿cuáles son las obligaciones que que ha contratado? el pago de pensiones jubilares por ejemplo la dotación de los servicios de salud por ejemplo a cambio de eso tiene los ingresos que son justamente las prestaciones y los pagos y las contribuciones que los empleadores y los empleados afiliados le hacen a la seguridad social esa esa es la manera de ver a la seguridad social dejamos de lado por un momento el tema de los aspectos administrativos porque los aspectos administrativos influyen sobre la microeconomía del régimen previsional pero es más no tenemos tiempo para entrar en todo esto en el fondo Jorge y Cleber miren este es un tema de flujos financieros ¿cómo se proyectan esos flujos financieros en el tiempo? del señor Boric en Chile yo no espero mucho creo que bueno todo el mundo tiene derecho a la locura y si los chilenos decidieron pues declararse loco que se declaren loco pero pero el 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 tema con 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 la seguridad con el régimen de seguridad social es que las contribuciones tanto de los empleadores como de los empleados deben de ser lo deben de ser lo suficientemente calibradas en cuanto al volumen en cuanto al tiempo que que duran esas contribuciones de suerte tal que esos flujos puedan capitalizarse al ser bien invertidos porque es la otra la otra cara de la medalla al ser bien invertidos y deben de producir esas esas anualidades que se llaman que se pagan mensualmente en Ecuador pero aquí es donde surgen surgen las anomalías porque las contribuciones son sobre 12 sueldos pero los beneficios son 14 sueldos más otra cosa más los fondos de reserva entonces cuando se tiene ese tipo de desfase ya empieza con cuentas chuecas el sistema ecuatoriano se basa en un sistema pues de reparto los que llegan ponen el dinero ahí para que la institución de la seguridad social pueda utilizar esos dineros ¿no? y pagar las pensiones y jubilares y los gastos de salud y los otros beneficios pero ¿qué ocurre en el tiempo? para poder mantener esa ecuación se necesita que haya 8 8 contribuyentes por cada uno que se retira que ya pagó la cuenta entre paréntesis que se retira pero ahora hay 5 y más adelante no habrán 5 sino que habrán 3 y llegará un momento en que habrá 1 a 1 entonces un régimen que se sustenta en esas falacias financieras no llega por eso es que se requiere esta reformulación integral de la seguridad social para que la gente pueda primero tener una ya vemos así una cuenta individual en eso el tema chileno no es que está mal diseñado al contrario es el mejor sistema diseñado del mundo por la sencilla razón y les hago la pregunta a ustedes y a los radioescuchas acaso que la chequera que tienen con los recursos que tienen o la libreta de ahorros que tienen son instrumentos que ustedes en los que ustedes permitirían que una tercera persona que no es ustedes entre y firme cheques o retire dinero bueno eso es lo que están haciendo con la seguridad social y eso va contra natura por eso es que se requiere que estos recursos estén vinculados a la persona que ahorró porque el ahorro es un acto individual el trabajo es el producto del trabajo de la persona y yo honestamente no conozco un recurso más individual que el recurso del trabajo el trabajo de ustedes señores es de ustedes lo que están haciendo ustedes es de ustedes lo que yo hago es mío no es de la colectividad y esto de la solidaridad es simplemente para decir ah bueno es que lo que pasa es que necesitamos para que otra gente pues pueda cobrar no señor si el estado quiere hacer y dar subsidios esas cuentas deben de estar separadas esas cuentas deben de de ir dirigidas a que por ejemplo al seguro campesino yo no creo que el seguro campesino es una mala idea creo que es parte de una red de protección social pero esa red de protección social significa no que todos los los contribuyentes al seguro social los afiliados al seguro social tengan que pagar esa carta sino que el estado porque esa responsabilidad del estado pague esa carga y contribuya a la red social y se financie el estado como debe de financiarse y gaste lo requerido y no más de lo requerido para poder tener sustento en Chile el sistema de seguridad individual ha funcionado ha funcionado para la gran mayoría no habrá funcionado para algunos en la medida en que los aportes no fueron suficientes porque entre otras cosas los aportes son más bajos y los aportes de los de los de los patronos pues que acá son el 10 del 10% que se yo un número medio raro el son muchísimo más altos por parte de los patronos y son mucho más altos por parte de los afiliados y sin embargo el sistema y con esto termino el sistema de ahorros en Chile de tiene alrededor de 260 mil millones de dólares en caja es la fuerza de la economía chilena nosotros no tenemos donde caernos muertos y ese es el problema entonces ¿cómo hacer? oigan mire la experiencia chilena y hágalo mejor así es 7 de la mañana con 54 minutos gracias por la precisión economista fue un lapsus como hablábamos acá con el economista chica también no era el mayor acreedor sino el mayor deudor pero bueno está perdonado está perdonado está perdonado está bien usted sabe que nos pasa a todos economista a mí me pasa a mí me pasa cada rato así que bueno pero en todo caso claro por supuesto porque dijiste el año 1981 yo no lo iba a decir en todo caso no son lapsus no tranquilo que veré que yo vivo en el pasado pero todo depende si uno vive en el pasado glorioso o en el pasado nefasto economista todo depende en su caso entiendo que es glorioso solamente algo para concluir para los dos ojalá que en algún momento exista una alternativa que pueda generar un cambio en el sistema de seguridad social sobre todo por esto ojo que en el ecuador pasa algo sui generis y creo que es a nivel sudamericano que tenga que el trabajador privado verse en la obligación de egresar un valor paralelo al seguro social que se descuenta por ley con otro servicio de salud prepagada ojo con eso uno dos eso jamás va a existir en Estados Unidos o en Europa y usted lo sabe mejor que yo el economista Francisco Suet así que ojalá esto al final tenga una solución desemboque en una alternativa de lo contrario no le auguro el mejor horizonte o futuro al seguro social economista si ante Pancho ante ese panorama que lo has escrito perfectamente bien en materia económica y financiera que queda hacer una nueva reestructuración de deudas que queda porque el principal el principal proveedor de recursos líquidos es el seguro social precisamente para el estado porque ya el presidente Guillermo Lazo dijo que hay una muy buena relación con el Fondo Monetario Internacional que todo se está arreglando que va a venir la misión en el mes de enero y que indudablemente habrá un espacio si se puede decir o habrá la opción de ir nuevamente a los mercados del dinero y y captar liquidez a través a través de una emisión de bonos entonces la pregunta es y no será mejor una reestructuración a un tiempo más largo a tasas más asequibles para la economía ecuatoriana te pregunto por la experiencia que tuviste como ministro de economía y pudiste también renegociar en la época una deuda muy pesada era más pesada en términos relativos de lo que es ahora claro si yo si yo no hubiera hecho nada el 58% de los recursos presupuestarios deberían haber sido utilizados para pagar deudas entonces ahí sí que la verdad es que nos íbamos por el tubo porque porque no no hubiera habido viabilidad económica para hacer las cosas que se tenían que hacer cuando cuando se tiene un flujo de pagos que es más o menos de 9 mil millones de dólares al año 9 mil 9% del PIB entre capital e intereses en la deuda pública en una economía como la ecuatoriana quiero decir entiendes que tienes un problema y que ahí está la naturaleza del mal y que en consecuencia de eso debes de atacar esa ese foco infeccioso para poder resolver el problema imagínate que a través de una de una refinanciación se pueda bajar ese servicio de los 9 mil millones a 6 mil millones por decir para hablar en fácil a 6 mil millones eso lo que quiere decir es que tendrías una liberación de 3 mil millones y esos 3 mil millones te permitirían primero hacer ahorros insustanciales y quitar la presión del gasto público sobre la economía y liberar recursos para el sector privado segundo de todas maneras poder estructurar un gasto que le dé más peso a la inversión que al consumo porque esa es esa es la manera como debemos de ver el crecimiento económico como captamos ahorramos internamente y a través de la inversión externa también los recursos que son requeridos para sustentar un crecimiento crecimiento que debe de ser del 4 y el 5% entonces la respuesta en vez del 2% 2% 2 y medio por ciento que es lo que se está planteando en este momento estamos hablando de cifras enormes Clever y Jorge y que tienen un efecto enorme sobre la economía cuando el crecimiento es el orden del 5 y del 6% vas a ver de inmediato que aquí habrá tantas más plazas de trabajo que haya gente dispuesta inclusive a trabajar en un momento dado eso ocurre pero para eso tenemos que llegar hacia allá y una manera de hacerlo es precisamente cambiando el perfil de la deuda no quiere decir que no se paga y la manera como estas cosas se hacen es que tomas el perfil de una deuda digamos de mil millones de dólares entonces esos mil millones de dólares o los pagas en cuatro años al 10% de interés o al 9% de interés o los pagas en 10 o 15 años y le das una le das como es una carga de intereses del 5 o 6% esa es la negociación ¿cómo se obtiene un valor presente que el acreedor pueda aceptar? bueno la mejor manera de ponerlo es que a ver si no me lo concedes el resultado de esto es que no te voy a poder pagar porque va a ser imposible poderte pagar o alternativamente si me das el espacio podemos hacer un trato por el cual pues yo te pago en más tiempo me bajas la tasa de interés porque esa tasa de interés estuvo atada a circunstancias de mercado mucho más duras y a riesgo país mucho más más alto de lo que tenemos ahora entonces justamente ahora podemos abordar términos y condiciones de refinanciamiento por lo menos como los de Bolivia por lo menos si Bolivia está emitiendo bonos y los está emitiendo al 4,5% porque Ecuador piensa que ha hecho un gran negocio emitiendo al 8% no tiene sentido por eso es que hay que ser agresivo en estas en estas cosas en cuanto al Fondo Monetario Internacional mire el Fondo Monetario Internacional es una es una organización internacional que es bastante útil sin lugar a dudas es útil para los efectos entre otros de hacer las auditorías de las economías y poner los puntos sobre las llagas tiene recursos suficientes y tiene recursos que nos son que nos son otorgados en condiciones financieras muchísimo más favorables que lo que conceden los mercados de capital el problema es que hay una suerte de miopía en cuanto al alcance de la visión respecto de los tiempos en los cuales las condiciones pueden desarrollarse y el resultado de eso es que los programas con el Fondo Monetario Internacional tienen una tendencia irresistible a fracasar el caso ecuatoriano de los 17 18 programas que ha habido solamente uno fue terminado todos los demás fracasaron por angas o por mangas o por razones puramente políticas entonces ahí es donde la sapiencia política sale a relucir y sale a mandar la respuesta corta es si hay que hacer un replanteo integral de las obligaciones en el crédito público en el presupuesto el 54% del total del gasto es en crédito público en el diferencial de las gasolinas y combustibles y en las transferencias que se hacen desde el gobierno central es una cifra es lo que más cuenta aquí se aquí se gasta más en pagar capitales e intereses que en lo que se tiene para educación y salud juntos eso está chueco no está bien por eso es que hay que como es poner la cara para adelante que ahora parece que está para atrás y que estamos viendo al revés las prioridades francisco morales ex ministro de economía acá en guacabilca 830 m aprovechamos la oportunidad de esta conferencia que ha dado esta mañana francisco morales aquí en guacabilca 830 m hemos hablado de todo un poco de la situación actual la situación de la posible situación de Ecuador en materia económica en el corto y mediano plazo pero bueno aprovechamos la oportunidad mi querido Pancho para saludarte desearte una feliz navidad gracias igualmente 2022 pero principalmente salud salud eso es lo que le deseo a un amigo y que Dios mediante sigamos hablando y manteniendo estas tertulias para beneficio de los oyentes de guacabilca orientación que sirve también para la comunicación acá en el Ecuador fuerte abrazo mi querido Pancho gracias a ustedes gracias por la atención ustedes saben que soy como dijiste honrado por ser amigo de la casa y que soy material dispuesto para conversar con los amigos así que espero que yo también yo también he tenido un agradable momento con ustedes les deseo lo mejor a todos ustedes a sus familias ciertamente a los personeros de la radio y a los que había escuchado gracias fuerte abrazo abrazo 8 y 6 8 y 6 era el economista Francisco José Morales gracias 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 por ver el video.